Ahorita lo voy a ver. Yo le voy a decir cuándo y cómo. En este lado, tenemos a la Casey, a la señora de Joel, a la Lady, alias Juan Pulmón, a Caterin, que levanta 300 libras con las piernas y 200 con los brazos, la Catalaya, que viene dispuesta a darlo todo, y la Chiclín, que siempre cae en este juego. Así que, por favor, alisten suero, alcohol, agua oxigenada y todo, porque los pies también sufren en este momento. Ok. Repito las reglas. Escuchen, por favor. Escuchen, por favor. Repito las reglas. Cuando ya el equipo que haya perdido o que vaya perdiendo se siente sin fuerzas, todas tienen que entrar al lodo. Si alguien no quiere entrar al lodo, le saco tarjeta amarilla. Luego, si ya perdieron y se quieren quitar el lodo, van al agua, se quitan el lodo, se preparan y vamos a la segunda ronda. Luego, si en esa gana el equipo que ya ganó la primera vez, todas se tienen que lodar. Se van, se limpian y se van uno a uno, nos vamos por el dos a uno. El que logre ganar dos a uno o dos a cero, ahí se acaba ya el juego. Luego, vamos con los hombres. Mismas reglas. Si en caso que gane el equipo femenino de un equipo y el equipo masculino del otro, se van a un empate en grupo, nos vamos a un desempate grupal. Eso quiere decir que van a luchar mujeres y hombres de un equipo contra mujeres y hombres del otro equipo. Siempre al mejor de tres. Cuando alguien gane dos a cero o dos a uno, ahí se acaba la competencia. Y el punto que iría para el equipo que logre avanzar o ganar los dos rounds. ¿Están listas chicas azules? Sí. ¿Están listas Blue Angels? ¿Están listas Blue Angels? Sí. ¿Están listas de las Airbenders? Ahorita. ¿Están listas de las Airbenders? ¿Están listas de las Airbenders? Vamos a ver que esté al centro. Con permiso. Ok. Jale un poquitito para este lado. Un poquito. Ok. Ahí, ahí, ahí. Ya no se muevan. Ok. Esto comienza cuando escuchen el pito. Ya tuvieron tiempo para organizarse y para todo. Así que, ¡altito! ¡Armen, jale, Carmen, jale! Te puedes pasar, te puedes pasar a nada, Norma. Te puedes pasar atrás. Ay, ay, zancudo loco. ¿Por qué le hagas tú? ¡Armen, jale! 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 Ok, qué rápido se dieron. ¡Armen, jale! Ok, por el momento, Punto Celeste. ¿Qué pasó aquí? ¿No me va a quitar la otra, Norma? ¡No me va a quitar la otra, Norma! Vayan a limpiar la punta de lazo, por favor. Vámonos. Dame el lazo este si estóna movada. Ahora, para esta ronda El equipo perdedor va a este lado Y el equipo ganador va para el otro lado Al parecer La gordura juega un papel importante Ah no, pero allá también van gordas ¿Qué pasó con el equipo rosa? ¡Uy, la! ¡Din, la movieron! ¡Con huevos! ¿Con qué, con qué? ¡Con huevos! ¿Con qué, con qué? ¡Con huevos! Ok, al parecer en este equipo Va la más fuerte ¡Din, la movieron! ¡Ninguno fue tan traicionado! ¿Ya grabamos el primero? ¿Ah? Aquí no hay ningún... Ahorita, nada Este, mojen todo el lazo por favor Para que estén en iguales condiciones Mojenlo todo No hay que irán pasar de listos Azulitos Todo el lazo para que estén Claro, claro Aquí no tenemos trampa Ajá Norma, váyase para allá Y vaya a organizar Deje que los hombres hagan esto Por favor Mire, usted váyase más en medio Norma Porque usted es peso pluma Ahí no está haciendo fuerza Lo que pasa es que las bichas van en medio No importa, hija Pero váyase más en medio Porque usted es peso pluma Y muy rápido la tiraron ¡Chicas, rosas! Sí Pero es que aquí son los ceclillas van A la Carmen, ponen aquí Tal vez hace algo Es que son los ceclillas van aquí No te metiste al agua, pues Carmen No te limpiaste Pues sí, digo yo, no sé Es que la Nayeli lo hace bien atrás Pero necesitan a alguien más gordita Bueno, a ver Ella estaría bien para adelante Ah, sí, aquí está La voz está gordita, mamá Usted adelante Pero con ganas, con coraje Como dijo la chiclín Necesitan una gordita adelante Y lo ayude usted a organizar a su equipo Ustedes, ¿qué están haciendo? Pues ustedes son los hombres Ayuden a su equipo Ayuden a organizarlas, pero Ayuden a organizarlas Que no las dejen, que no las dejen a cero Norma, ahí está mal Eso agarre, está malísimo Te vas a fregar el brazo Pero así, hija, te pueden jalar el lazo Y te va a molestar Una vez pitamos, hija Usted, estire su cuerpo para atrás Y dale Mira, un pie adelante, anclado Así no, no es así Es así, al contrario Así, mero, así Así como la norma Miren, miren Esa es la forma correcta ¿Cuál es tu brazo más fuerte? El derecho Vaya Carmen Aquí cuenta mucho Aquí cuenta tu peso, mamá Tírelo para atrás Jale Eso Si vos tiras los brazos hacia adelante Estás haciendo solo fuerza acá Así como estás Estás haciendo fuerza con tu cuerpo hacia atrás Vaya Vamos, bichas Así Si lo pones recto no estás haciendo nada Tiene que ser así Así, cruzado Ok Dale para allá Poquito Desenlazo Desenlazo Poquito más Ahí Ahí no lo muevan Por favor Vamos a ver si están listas Listas ¿Listas chicas azules? Sí ¿Listas rosa? Ok Si están listas Nos vamos al pito Pssst 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 Resistan, resistan, pasen hacia atrás, pasen hacia atrás Ok, a los dos chicas Y esto se pone 2 a 0 Por lo tanto, el equipo femenino azul se lleva la victoria Vamos a ver cómo están por acá Todavía no ha caído ¿Qué fue? ¿Te falta el aire? ¿Por qué no se queda quieta? No, todavía no, pero es mejor lo que quede quieta Respira lento Venga, controlando Lento, baby, lento No te pongas a saltar porque estás cansándote más Ok, ya Vaya, ahorita tienen la oportunidad de descansar Pero si su equipo de hombres pierde Ahí le toca otra vez Dos veces Dos veces No, falta de general si ustedes pierden Ok Vaya, vamos a lavar el lazo otra vez, por favor De los dos lados, mojado Para que estén en iguales condiciones Entonces Tenemos A once hombres Versus once hombres Mientras tanto Los capitanes, por favor Vamos a rifar el lado Ayúden la paterna allá Y que se venga él Equipo rosa Uno que vaya a ayudar allá A lavar el lazo, por favor Y lo veníte vos Allá va a que el ve Allá va a que el ve La paterna Vamos a rifar el lado Ok Ok Vamos A rifar el lado Piedra, papel o tijera Y el que gana Elige el lado Piedra, papel o tijera Ya Piedra, papel o tijera Ya Ok Gana Hilo Ok Eligen el lado de arriba Vamos a ver Posiciónense, por favor Hablen con su equipo 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 rosa Están dejando solo A su equipo Sancudo loco Que te pasó en la pata Sancudo Ay Dios Primera llaga Ok 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 Shade Ok 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 不同 Ok Ann Ok